Bienvenidos a su canal Teleview, hoy con el avance de la telenovela Eternamente Amándonos que se transmite por el canal de las estrellas. En el capítulo que acaba de terminar Imelda tuvo una discusión con Paula, ambas se encontraban en las escaleras, de pronto Imelda resbaló, Paula la intentó detener pero Imelda cayó al suelo. En el próximo capítulo Imelda va al hospital, Paula está muy angustiada, ella le marca a Rogelio para avisarle lo que sucedió, Paula se encuentra llorando, Rogelio quiere que le cuente cómo sucedieron las cosas. La monarca está furiosa por lo que sucedió con Imelda, Martina culpa a Paula del accidente de Imelda y le dice que si su nieta le sucede algo la va a hacer pagar con la cárcel. Titi intenta defender a Paula pero Martina la calla. Marcos se encuentra en la prepa de Blanca y tiene problemas con uno de sus compañeros, ambos se agarran a golpes pero aparece Ignacio para separarlos y ayudar a Marcos. Fernando está en la sala de espera del hospital esperando la respuesta de los médicos, aparece Ignacio para consolarlo pero Fernando lo rechaza, Ignacio le dice que si no quiere su consuelo para eso están sus hermanos pero que de verdad lo aprecia y se lo quería decir de frente. ¿Qué opinas de este emocionante avance? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, nos vemos en un próximo vídeo. Si te gustó este impactante avance déjanos tu like y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver estos emocionantes avances.